De buenas historias, nos vamos a ir a dar una vueltita por Punta Arenas, pero no crea que es en el centro de Punta Arenas, porque mire, ya tenemos, mire, vista nuestra compañera Mayrani, que le encanta estar yendo al centro de Punta Arenas, pero esta vez como que quiso darle como una vueltita más y nos va a llevar a la otra punta. A la otra punta literalmente, porque es más bien un tesoro escondido, pero para los vecinos de Chomes, de Punta Arenas, entonces al otro lado, dicen que es un lugar que vale la pena conocer, un lugar precioso, que a Mayrani, nuestra compañera, nos lleva hoy a visitar, así que abra bien los ojos, los sentidos, dispóngase a disfrutar de esta historia y quien quita un quite, puede hacer su próximo destino con la familia. Hoy, mi compañero Longino y yo vamos a conocer la otra punta de Punta Arenas, y ustedes dirán, ¿de qué se trata eso? ¿Qué es? Pues bueno, eso es lo que hoy les vamos a mostrar, ¿verdad Longino? Así es, dicen que es un lugar maravilloso, vamos a ir a conocer, ¿verdad? Vámonos. A 30 minutos del centro de Punta Arenas y a unas dos horas desde San José, está el pequeño pero muy hermoso pueblo llamado Punta Morales. También conocido por algunos como la pequeña Perla del Pacífico. Vieras que Punta Morales es como la punta de Punta Arenas, digámoslo así, pero un pequeñito. Pero el ser pequeñito no significa que no tenga muchas cosas, más bien es al revés, tiene tantos atractivos turísticos que la gente verdaderamente tiene que conocer. Como ustedes verán, Punta Morales está viendo Punta Arenas, es una punta de arena. Lo que pasa es que acá, al otro lado de la montaña, al otro lado, hay dos pueblos, hay un pueblo que se llama Morales, y está Diego, Morales 1 y Morales 2. Entonces, Punta Morales divide entre Morales 1 y Morales 2. A Punta Morales lo rodean las aguas del golfo. Su mayor atractivo es su playa de arena blanca. Aquí es justo donde termina el pueblo. Aquí tenemos el Golfo de Nicoya al fondo. Puedes visitar cualquiera de esas islas. La playa es súper tranquila, no tiene oleajes, corrientes de resaca, es súper familiar. Aparte de eso hay ríos, hay cataratas, hay manglares, hospedajes, restaurantes. De verdad, es un lugar muy tranquilo, que no va a pasar nada. Usted viene aquí y lo que va a hacer es disfrutar nada más. Esta playa fue privada, pero después los vecinos lograron que no fuera privada, sino pública. Se abrió para el público. Entonces, aquí tenemos visitas viernes, hay domingo, pero llenísimo. Y lo que son fechas especiales como Semana Santa, fin de año, esto es un llenazo. No alcanza, pero nadie. Punta Morales es la comunidad que pasó de ser desconocida para muchos, al ser hoy un atractivo turístico, gracias a sus mismos vecinos. Vamos a ir al fondo, recobrar una basura grande en el carro de Lan y terminar de recobrar la basurita pequeña que está ahí para dejar la playa bien bonita. Este lugar es tan bonito y lo queremos tanto, de verdad, que lo amamos. Yo este lugar, aquí ya yo no me voy nunca más. Este es mi lugar ya. Y estamos trabajando para mejorar el lugar, que la playa sea bonita, que la gente cuando venga se sienta bienvenida aquí. Que vengan y no quieran irse nunca más. Eso es lo que estamos buscando, que la gente de verdad aprecie lo que nosotros vemos también. Eso es lo que queremos. Ahora Punta Morales es muy visitado por sus bellos ríos, cabinas, tours y claro que su riqueza gastronómica. Todo lo que tiene que ver específicamente con mariscos es nuestro plato principal o lo que tratamos de trabajar. Esto es una zona que estamos tratando de explotar, a partir de ahora, puesto que antes no había ni siquiera cabinas aquí para venirse a quedar. Entonces, estamos también tratando de atraer. La gente acá es súper amable, y súper humildes también. Eso es una de las cosas que a la gente que viene a visitar Playa Blanca o Punta Morales les gusta un montón, porque se sienten bien recibidos. La gente se alegra cuando hay gente nueva que viene acá. Es muy acogedor, de verdad que sí. Nos esperamos en Playa Blanca o Punta Morales. Nos esperamos en Playa Blanca o Punta Morales. Playa Blanca o Punta Morales. Playa Blanca o Punta Morales. Playa Blanca o Punta Morales.